hola hola qué tal mis amigos bienvenidos a su canal de gatos exóticos la reconocida actriz mexicana murió al impactar la camioneta en la que viajaba contra un camión que recogía la basura en el siguiente vídeo les vamos a contar todos los detalles pero antes no olvides suscribirte al canal activa la campanita para que reciba las notificaciones de los vídeos que subimos a diario con el mejor contenido de las noticias de la actualidad y el espectáculo maria eugenia dueñas vargas nació el 3 de octubre de 1967 más conocida como maru dueñas fue una actriz mexicana directora y productora teatral estudió en la escuela andrés soler para posteriormente estudiar en el centro de educación artística de televisa en 1986 en la madrugada trágica de ese sábado dos personas fallecieron en un accidente automovilístico en la autopista méxico cuernavaca las víctimas fueron identificadas como la actriz maru dueñas y el productor claudio reyes rubio hijo de la reconocida actriz mexicana maría rubio la policía federal informó que el accidente ocurrió al filo de las 5 de la mañana a la altura del kilómetro 45 dirección a la ciudad de méxico la camioneta en la que viajaba a la actriz y sus acompañantes se impactó con un camión de basura que se encontraba en dicha vía en redes sociales las muestras de cariño a la familia de la actriz colocaron el tema numeral maru dueñas como uno de los más importantes en la conversación a nivel nacional la reconocida actriz participó en más de 50 producciones televisivas en las que se destacan la fea más bella la rosa de guadalupe como dice el dicho tres veces sana lo que la vida nos robó mujer casos de la vida real entre otros grandes proyectos que contaron con la presencia y el talento de maru dueñas maru falleció a los 50 años a causa de un paro respiratorio el día 11 de noviembre del año 2017 cuando la camioneta propiedad de la empresa televisa impactó contra un camión de la basura en el kilómetro 46 de la carretera méxico cuernabaca junto con ella viajaba claudio reyes rubio quien también perdió la vida en el siniestro pasa en su tumba en nuestro más sentido pésame para familiares amigos y colegas de la reconocida actriz seguimos recordando a las grandes estrellas del cine y la televisión que aunque ya fallecieron han dejado un legado y un recuerdo imborrable en la mente y el corazón de millones de seguidores no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios suscríbete al canal y activa la campanita para que reciba las notificaciones de los vídeos que subimos a diario con el mejor contenido de las noticias de la actualidad y el espectáculo dios les bendiga soy ales alférez hasta la próxima